...de mencionamiento, diputada, diputada en Esparra, y va a dar un cuestionamiento... A ver, ¿quién más, diputada? Este, Lorena, bien sabido. ¡Lorena! Diputada, ¿cómo se hace de Lorena? ¿Diputada, nada más ellas dos? Sí, diputada. Ok, con eso, gracias. La candidata, la candidata. ¿Quién es? Vente, 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 vente. Hasta ella, hasta ella, hasta ella, hasta ella. No, ellos son los candidatos. No, 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 no. ¿Por qué? No, 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 no. Hasta ella, René. Está ahí. ¡Vaja, vá, 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 vá! ¡El pueblo se defensa! ¡Del país afil se trasa! ¡El pueblo se cansa! 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 ¡El pueblo se cansa a mí nadie me toca y yo no reacciono el señor me tocó yo no tengo un paro tú me hiciste así tú me hiciste así pero de voltearme te pongo no me toques solamente la chamba a mí no me toques es más grande, tiene más conocimiento déjenlo, déjenlo tranquilo si no muestren su educación si la tienen si no me toques déjenme robar la chamba ¿qué se ve? ¿qué se ve su educación?